bienvenidos y bienvenidas a este espacio de amistad de conocimiento y de hacer dinerito oyendo la obertura de guillermo tel le suena el llanero solitario es un momento espectacular para que puedan comenzar el año 2022 en v6 que es el rango más alto de royal queue se los explicamos en este episodio salga de su zona de confort en 2021 y podrá mejorar su vida en 2022 su mejor regalo de acción de gracias este jueves que viene 25 de noviembre de 2021 su mejor regalo de navidades o de reyes los últimos episodios del canal ralby el día lunes las cripto en tres trillones de dólares el 15 de noviembre bitcoin a la delantera como el llanero solitario el jueves 18 la nueva royal queue la app inteligente si no la tienes estás siendo un dinosaurio y en el día de hoy el problema de los no súper ricos que es el 99 por ciento de la población del mundo somos la gente de la blockchain y puedes escuchar en el podcast de tu preferencia bajo el título el movimiento la segunda oportunidad soy rafa vilagut autor de el libro digital la guerra del bitcoin ha comenzado transición acelerada de la hegemonía del dólar al las cripto monedas tendrás el 2022 que mereces si oyes con atención las sugerencias de lo que hacemos los líderes del movimiento la segunda oportunidad este es el episodio 330 del canal ralby y el sistema de expansión de royal queue hace unos años el editor de la revista success darren publicó el libro el efecto compuesto para contarles a todos su experiencia entrevistando a miles de personas exitosas en la industria de las redes las redes han existido siempre desde las redes de mercaderes y banqueros los líderes y banqueros medievales hasta las empresas organizadas en multinivel como city group en 2003 en europa y los estados unidos y ahora la nueva aplicación royal queue global este 2021 que fue lanzada en asia con unos resultados impresionantes le mostramos el video de los líderes mundiales v6 de asia y de áfrica y lo que hacemos la gente de la blockchain desde las américas y europa para poder tomar la tajada que nos corresponde hoy comí el primer nacatamal de la temporada y se siente bien nacatamal el primer tamal para que tengas una fiesta de fin de año 2021 y comienzo de 2022 como su familia se merece baje ya la nueva app royal queue y el sistema de expansión de su negocio puede descargar esta presentación en este enlace de academia.edu bajo el título app royal queue su mejor regalo de acción de gracias y su mejor regalo de navidades estás viviendo la vida que mereces que desayunas todos los días desayunas lo que te apetece o lo que puedes hoy por ejemplo degustamos tamales costarricenses en nuestro hogar de guayabos de currida y qué rico es poder comer un día nacatamales otro día tamales otro día hallacas y vas variando tu estilo de vida según lo que te apetezca cada día hoy es sábado 21 de noviembre de 2021 el problema de todos los que no son súper ricos que es el 99% de la gente y es la inflación y en algunos países como Venezuela y la Argentina la hiperinflación pobrecitos en Argentina con el dólar blue y ni hablar con los venezolanos y el bolívar el bolívar fuerte que le han quitado 5 ceros 6 ceros 4 ceros son creo que 14 ceros que ha perdido la denominación oficial del bolívar que yo conocí cuando era niño y asistía al colegio Lasalle La Colina en la Florida y luego al instituto de escuela en Prados del Este pues bien aquí tenemos una canasta de lo que podía gastar con 100 dólares en el 2010 y en el 2021 y se espera que con el 2030 no pueda gastar nada con 100 dólares porque el dinero sencillamente está devaluado en contraste con el Bitcoin para quien no lo conoce es el oro digital el primer Bitcoin se minó el 3 de enero del 2009 a raíz de la crisis financiera del 2007 y del 2008 por Satoshi Nakamoto con un Bitcoin en el 2010 se compraba una canasta de frutas es más en el 2009 no se compraba nada y los primeros meses del 2010 con 10 mil Bitcoin se compraron solamente dos pizzas en Londres sin embargo la moneda fue subiendo y luego podías comprar una canasta con un Bitcoin actualmente puedes comprar un automóvil de lujo o una casita pequeña según el país donde vivas con un Bitcoin pero en el 2030 posiblemente te puedas comprar un edificio de pisos completo o una mansión o un hotel o un avión esa es la realidad y eso es lo que vamos a estar hablando hoy el asunto es que si usted se preocupa por mejorar usted podrá ayudar a otros cuando hagas algo por alguien que nunca pueda pagarte es cuando realmente sirves vives para servir la solución que hemos encontrado este 2021 y el 2022 tiene nombre y apellido nueva app Royal Q pronto estará en español sin embargo ya está en por lo menos una docena de idiomas de Asia además de inglés que es el idioma de los negocios Royal Q es un sistema de comercio cuantitativo de inicio con un solo clic para lograr asesores expertos automáticos algoritmo de Big Data seguimiento de monitoreo en tiempo real ajustar en tiempo real la mejor estrategia cuantitativa del mercado para ganar de modo que los usuarios maximicen las ganancias seguimiento incorporado de posiciones abiertas seguimiento take profit tail order take profit grid take profit y otras estrategias técnicas monitoreo en tiempo real de 7 por 24 se garantiza un ingreso continuo somos la gente de la blockchain minamos bitcoin desde el 2020 y hemos incorporado en 2021 el trading mediante el cual podemos poner a producir nuestras cripto bitcoin usdt zether y ethereum en uobi global y en binance de la mano de royal cube sin que las monedas salgan de los intercambios y del control de nuestras wallets es lo más seguro posible para que estés enterado de todos los episodios puedes suscribirte a nuestra cuenta de twitter arroba vilagud r por ejemplo en el día de hoy guindamos un video que les vamos a mostrar más adelante sobre los líderes mundiales y globales en asia y en áfrica v6 de royal cube porque hasta el momento no hay ni una sola persona en europa o en las américas que haya alcanzado este rango y vamos con el bonito video de la gente de la blockchain la segunda oportunidad m2o de el público que está teniendo tanto éxito en asia y en áfrica el hall de la fama miren que belleza de video lo que está sucediendo en asia con royal cube en el hall de la fama mister nissan mister norwalk una cantidad de empresarios que realmente mister satoshi mister felio mister eh cuando hay dinero puedes ayudar a muchísima gente a cumplir todos sus sueños y sus objetivos no esperes cambiar a nadie debes de cambiar tu primero si tu mejoras y si tu cambias y si logras ingresar en el hall de la fama de royal cube la bandera de tu país aparecerá en esta plataforma y tu nombre hará historia como mister james como mister santoso en indonesia felicidades a todos ellos como este señor de la india como edric chan en indonesia como nissan sahar en malasia todos son ganadores como murali mohan en la india como mister norishwan ali en malasia todo en el hall de la fama y johnny sting de singapur es una maravilla todas las personas en asia que han cambiado su vida la vida de sus familiares en una forma segura a un costo de 120 dólares la aplicación en comparación con aplicaciones que valen de mil a diez mil dólares cómo te sentiría con tu fotografía con tu nombre siendo el pionero este señor de nigeria en áfrica ya también hay líderes v6 de royal q estamos muy impacientes de que en américa latina en todas las américas en el caribe y en europa surca el primer líder v6 puedes ver este vídeo las veces que quieras pinchando este enlace o preguntando en google por el canal ralviz y buscando el vídeo del día de hoy sábado 20 de noviembre de 2021 ha habido ha habido una caída abrupta en el índice de miedo y de avaricia de las principales criptomonedas que estaba en un ochenta y cuatro el mes pasado la semana pasada estaba en setenta y dos y cayó el día de ayer hasta treinta y cuatro en un gran miedo y se mantiene en el día de hoy veinte de noviembre en cuarenta y tres lo cual representa el miedo déjame decirte que tu miedo es tu mayor discapacidad más barato que Netflix más segura que cualquier otra aplicación de trading Royal Q les vamos a contar en este episodio pero debes de considerar dos factores muy importantes donde me apunto y con quien me apunto esto me lleva a mostrarles el segundo corto video del día de hoy esta es la bolsa de valores donde tradicionalmente los inversionistas unían su dinero y a raíz del dos mil veinte en plataformas como Robinhood la gente de cualquier edad y de cualquier país podía acceder no solamente a la bolsa sino a commodities a petróleo al oro pero en el dos mil veintiuno apareció UOB y Binance junto con Royal Q en el cual todos los días puedes poner a producir tu dinero puedes tener ganancias residuales segundo a segundo y el tamaño del dinero que cabrá en tu billetera es el tamaño del dinero que quepa en tu mente esto lo comentamos en el episodio del día de ayer cuánto deseas ganar y aquí tenemos el vehículo ideal en el cual estamos en una etapa muy temprano pero debes de considerar para tu éxito donde te apuntas en qué bot en este caso no es un robot tiene una parte humana a un precio insignificante por 10 dólares al mes contratas el mejor trader que tú quieras y lo básico es con quién te apuntas quién será la persona que habla tu idioma que entiende tu idiosincrasia y que tiene un éxito teórico y práctico el sistema coincide automáticamente con la estrategia de negociación cuantitativa adecuada para el mercado actual a través de big data inteligencia artificial y elimina el problema de que el juicio de tendencia del usuario de comercio cuantitativo no es profesional seguía por las emociones y lo que hemos visto es que ahora hay un miedo extremo el sistema 24 horas al día es muy fácil de operar los usuarios solo necesitan vincular las monedas de fuego o preferidas el API de cambio de divisas elegir la moneda correspondiente elegir el estilo de estrategia correspondiente elegir un inicio con un solo clic puede lograr una gestión financiera cuantitativa inteligente de tipo tonto por solamente 120 dólares al año te recomiendo estudiar estos cortos vídeos en español inglés o portugués el primer vídeo gana dinero haciendo trading con criptomonedas 24 7 en español y aquí les dejo los enlaces de mi cuenta RALVI del sistema de expansión el segundo vídeo corto que les voy a recomendar la aplicación de trading automático con criptomonedas donde ganas o te mantienes pero nunca pierdes aquí está el enlace en francés en castellano en inglés y en portugués lo han instalado más de 500 mil personas inteligencia artificial 7 por 24 potente análisis de datos y potencia de procesamiento la implementación de la estrategia operativa correspondiente la mayor seguridad ignoras los toros y los osos la semana pasada el bitcoin estaba subiendo era un mercado de toros el toro ataca de abajo hacia arriba sin embargo el bitcoin en las últimas horas ha sido un mercado de osos porque el oso ataca de arriba hacia abajo olvídate de los toros de los osos opera con la mayor seguridad arbitraje bidireccional seguridad monetaria cruce de toros y osos aquí les presento de mi sistema de expansión buscas hacer trabajar tu dinero testimonios latinos tres testimonios latinoamericanos pinchando aquí y el zoom de una horita con nuestro patrocinador ascendente Oscar Rubio con el cual el mes pasado grabamos un ama preguntas y respuestas si pinchas acá verás la presentación de nuestro querido amigo Alex Arroyo de Barcelona de Oscar Rubio y de los latinos que tienen los altos rangos B4 y B5 porque hasta el momento no hay ni una sola persona en Europa o en América Latina que haya alcanzado el V6 y a como están las cosas es posible que la persona que alcance el primer V6 ni siquiera se haya inscrito todavía en la plataforma el éxito que estoy viendo para el 2022 para mí y mi familia y mi entorno es continuar con la minería de Bitcoin y continuar con el trading de cripto de esta forma su dinero está trabajando para usted con la minería minamos monedas nuevas que no vienen de ningún otro sitio sino que son Bitcoins originales recién imprimidos y con el trading nos aseguramos que además de la valorización en 10 años del Bitcoin que ha sido un 200 por 30 por ciento anual en los últimos 10 años tengamos la valorización por el trading en el 2020 comenzamos minando Bitcoin y en el 2021 nos expandimos este gráfico de Coinmetrics muestra la minería desde el inicio del Bitcoin aquí está el año 2009 2012 2014 2016 2018 pero realmente en 2020 ha habido un pico y en 2021 un pico grandísimo en la minería de Bitcoin otras plataformas para hacer lo que hace Royal Q valen desde mil hasta diez mil dólares dicho por trader expertos con mucha experiencia como el señor Verona que nos capacitazó en el día de ayer sin embargo de la app store o de Google Play puede bajar por 120 dólares al año lo cual es ridículo es menos que Netflix nada que le llegue a los talones por tan bajo precio nueva aplicación Royal Q que cuantifica tu estrategia de trading fácil de operar inteligencia artificial seguridad y políticas en tiempo real hágase su mayor regalo este jueves veinticinco de noviembre de acción de gracias de navidades o de reyes depende cuando tenga su bono de aguinaldo sus ingresos extras o ponga a trabajar sus ahorros de verdad porque los bancos en Europa tienen tasas negativas o tiene que pagarle al banco por tener el dinero en el banco o las tasas de interés son sumamente bajas pero la inflación en los Estados Unidos es la más alta de los últimos 30 años esto me motivó a empezar a escribir de la blockchain el año pasado publiqué Hidup de Bitcoin a Bitcoin Bolt y este año publiqué la guerra del Bitcoin ha comenzado para abrir una cuenta en Uobi aquí está el enlace de referidos si no tienes patrocinador para abrir tu cuenta en Binance aquí tienes el enlace de referidos si no tienes un patrocinador para ponerte a minar criptomonedas de una forma segura y rentable a través de un alquiler por tres años desde cuatrocientos dólares y cuatro teras aquí tienes la página de referido Tico para abrir cuenta en RoyalQ mi código de invitación VMVH7 para Kindle Amazon y comprar los libros de blockchain y de criptomonedas aquí está mi página de autor de Kindle Amazon Rafael Vilagut para oír mientras haces cualquier cosa trescientos treinta episodios que he estado grabando en trescientos días aquí puedes pinchar y la página oficial del sistema de expansión de mi RoyalQ se llama RALVIF ahí vas a poder ver los cuatro embudos con vídeos y testimonios y un sistema tutorial que te indica cómo abrir UOI cómo abrir Binance cómo poner a punto tu cuenta de RoyalQ y cómo empezar a tradear de la forma más segura duplicando la estrategia sin que tus monedas salgan de tu billetera donde tienes tu dinero el sistema de expansión vale la ridiculez de treinta dólares al año menos de cero punto diez dólares diarios somos la gente de la blockchain esta es la página oficial donde están los enlaces anteriores para minar para inscribirte en un exchange o para descargar la aplicación RoyalQ y tener a nosotros como mentores somos un equipo no trabajo solo tenemos en Europa el trading chief manager y líderes muy interesantes en Argentina en Venezuela en Chile en México en América Central y el Caribe y en España desde el 2020 nos hemos dedicado a minar con éxito y en este canal puedes confirmar que todos los consejos que he dado para mí mismo y que han tomado algunas personas le han podido rentabilizar sus inversiones en ciudad minera que es la ciudad construida por los mineros somos la única organización dentro de Mining City que ha tenido la mayor rentabilidad en el 2019 y en el 2020 que comenzamos nosotros y en el 2021 no nos fuimos con otras plataformas que se fueron otros líderes que valen mil dólares cinco mil dólares diez mil dólares en este caso lo barato es lo mejor que es ciento veinte dólares más treinta dólares de el sistema de expansión y eso sí poner la cantidad de dinero que tenga sentido para usted cada criptomoneda requiere por lo menos de doscientos cincuenta dólares si tiene unos treinta mil dólares podrá tener hasta unas sesenta criptomonedas si tiene mil dólares podrá tener cuatro criptomonedas puede trabajar con dos exchanges y con dos traders de su preferencia lo ayudamos a seleccionar su primer trader y lo ayudamos a cambiarse a los traders más exitosos como hacemos seguimiento constante al mercado esta presentación es para las personas que hayan tomado la decisión de alcanzar el rango V6 o V6 en el 2022 con carácter educativo y académico no representa ningún consejo de inversión feliz sábado feliz domingo feliz inicio de semana feliz día de acción de gracias felices fiestas y feliz inicio del 2022 viviendo la vida que mereces chau chau seguimos en contacto por el canal ralviv y por el sistema de expansión ralviv de la plataforma royal les habló rafa vilagut desde san jose de costa rica mi teléfono celular más 506 610 8665 repito celular o móvil en costa rica más 506 el código de costa rica 610 8665 y el correo bitcoin second chance arroba gmail punto com es un gusto saludarlos les deseo feliz tarde feliz noche feliz madrugada dependiendo de donde te encuentres chau chau chau